Hola amigos, vamos a abrir un paquete que me ha llegado Vamos a sacar todo lo que trae Para verlo más tranquilamente Pedí dos cargas electrónicas Aquí hay dos cargas electrónicas de dos modelos Vemos que trae más cosas en la caja Vemos que en la caja no hay nada más, simplemente el envase Vamos a ordenar un poco esto Vemos que el display ha llegado de mala manera Se ha terminado, no sé si está roto o no Físicamente está bien, pero se ha salido del marco Esta es una esponja nada más para que no se golpee También el ventilador ha venido suelto Aquí tenemos el gancho, vamos a proceder a ponerlo en condiciones Hemos puesto el ventilador en su sitio Vamos a intentar poner ahora el display El display ha quedado en su sitio Y vamos a proceder a ordenar un poco esto Yo he pedido modelos Esto viene así Este es un conjunto Y este es otro conjunto Vamos a proceder a ver el primero, el pequeño Retiramos esto de la mesa para que haya más espacio Vamos a proceder a abrirlo Viene con una funda que lo protege muy bien Y vemos la carga electrónica Vamos a ver rápidamente las partes Entradas y salidas que tiene esta carga electrónica Haremos otro vídeo donde pondremos a prueba Y vamos a explicar rápidamente Aquí vienen dos perillas Aquí lo pone cada perilla de que es Este es un ajuste fino Y este es el ajuste grueso El ajuste fino es de 0.2 amperios Y el grueso es de 0.1 hasta 4.5 Aquí pone la alimentación del ventilador Este es el pulsador para el display Menú, reset Luego aquí tiene también una entrada Para alimentación de USB Es de 1 a 25 voltios Y de amperaje de 0.1 a 4.5 amperios Esta entrada Esta entrada También es de carga Es para el disparo Para los cargadores de los móviles Vamos a ver en esta parte lo que tiene Vamos a darle la vuelta Vemos que viene con una pequeña Un pequeño metraquilato Para cuando uno lo pone en la mesa Pues no termine estropeándose Arrayándose Golpeándose la parte electrónica Vamos a acercar la cámara Para que se vea más detalladamente Vamos a explicar un poco los cargadores Aquí tiene un cargador mini USB Lo pueden apreciar ustedes mismos Un cargador tipo C USB Un micro USB Que es la de la mayoría de los móviles Esta es una entrada para los cargadores de los iPhone Y esta es la alimentación Suministro de alimentación para la carga electrónica en sí Esta manera aquí lo pone Viene Viene escrito Mini USB Tipo C Micro USB iPhone Y Power Supply Alimentaciones o suministro de alimentación para la carga electrónica También viene un terminal Tipo DIN Para conectar cables Como podrían ser De este tipo Poco más que decir amigos Y el accesorio Este accesorio Vamos a proceder a abrirlo Viene un escuche de plástico Viene bueno Se ha dedicado calidad El sello Está en chino Tampoco Aunque estuviese mal Cuesta más el envío Que es lo que cuesta el producto Este es un disparador Un trigger Algunos le dice Aquí está El botón de los modos Voltaje Disminución Y subida de voltios Este es un disparador Se le pone aquí Y aquí pondríamos la carga electrónica Algunos tipos de cargadores Llevan una alimentación De 9 voltios de carga rápida Y 5 en carga normal Entonces para que se active Los 9 voltios en el cargador Se necesita de un disparador externo Trigger Que le suelen llamar Y es este En el siguiente video Pues haremos las pruebas Más detalladamente Para que vean su funcionamiento Aquí lo ponen Este es el modelo de Qualcomm El tipo de chip Que tienen los cargadores C3.0 Slash 2.0 Y probaremos Más detalladamente En otro video Vamos a quitar esto Hay que quitarlo con cuidado Me hubiera gustado Que venga Esto en una funda De metraquilato O por lo menos Que se pueda comprar Para poder protegerlo Porque así está Muy a la vista De que uno lo pueda Estropear por un golpe O que haya De algún tipo de herramienta La velocidad del ventilador Es de velocidad variable Mientras más consumo Haya más rápido gira Y la intensidad De 0.1 A 4.5 amperios máximo Con un máximo De 25 voltios Y un mínimo de 4 Pero hasta con 3 voltios También funciona Vamos a alimentarle Rápidamente Para que vean El display Que tiene Está alimentado Y vemos El display en sí Vamos a entrar En los diferentes menús Rápidamente Pero haré un video Dedicado a ello Bueno amigos Esto ha sido este video El segundo video Lo colgaré Muchas gracias Conmigo Y hasta la próxima ¡Suscríbete!